Bueno, hoy es viernes. Empieza el fin de hoy, se sale al boliche. Tengo que recuperar el tiempo perdido. ¿Tantos años con Marta? Un poco de spray para la melena. Con esto bolsigo la rompo. Y me compré una vincha nueva. Con esto se mueren las chichis. Y por último, el toque final. Un poco de Pinot Colbert en el perfume de los machos alfa, lomo plateado. Al boliche. Porocha, juguemos al distongo. Mike, carajo, ¿qué distongo? Vos te agachas y yo te la hago. Me fui al carajo. Se preguntarán por qué tengo el capot de otro color. Bueno, resulta que empecé a entrenar. A ver, levántalo, a ver. Ah, bien, bien, pudiste levantar. A ver, ahora tiralo lo maldico que puedas. A ver si podés. A ver, tiralo lo maldico que puedas. A ver, dale. Y ahí va. Uy, lo rompí todo. Lo rompiste todo. La cosa que fui a Warnes. Pero no conseguí del mismo color. La saqué barata. Hola, chichis. Hagan una fila. Ah, este raza. Que llegó el rey. El razo que tiene. Che, no me dan ni bola. Y cada cada molesto. Estoy un poco oxidado. Che, rubia. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Última oportunidad, ¿eh? Vos te lo perdés. No muevas tanto la jaula que se te va a marear la cotorra. Muy bien, ¿dás? Muy bien, ¿dás? Señor, ¿se puede poner la remera, por favor? Muy bien, ¿dás? Señor, ¿se puede poner la remera, por favor? Veinte minutos después. Fui en Guardavira en las Toninas. Instructor de jet de kit. No, qué chico. Re groso. Ay, no. Trabajé en Greenpeace. No soportás. Bueno, en realidad soy instructora de fitness. ¿Y esa voz? Pero qué es lo mazo que tenés. No. Ay, gracias, gracias. Vos también sos divertido, ¿eh? Además estás buena, ¿eh? Ay, qué bien que la estoy pasando. Hacía mucho que la parría así. Y decime, ¿sos casada? No, no, no. Divorciada. Un plomo, ex. Marta, ¿qué haces acá? Hola, Rambo. ¿Y vos quién sos, tarado? No, no. ¡Vamos, vamos, vamos! Esta historia continuará.